hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Blanca Meraz y en esta ocasión les traigo un vídeo junto a otros tres integrantes de mi clan vamos a vestirnos de negro bueno pues ya están sus vestidos pero para aparentar o fingir que somos los del meme y a ver cómo reaccionan los demás en partidas en entrenamiento en la zona social de entrenamiento y vamos a ver cómo reaccionan en las partidas de duelo que escuadras si son nuevos en mi canal les invito a que se suscriban que vayan dejando su like de una vez y activa una campanita no se olviden de seguirme en mis demás redes sociales entonces estoy como arroba blanca meraz y también arroba blanca merazgo en base también me pueden seguir en tiktok porque ahí estoy muy activa desde que entramos estuvimos mucho tiempo solamente haciendo lo mote y nadie nos hacía caso yo creo que nadie sabía qué onda o no entendían lo que queríamos hacer pero pues ahí seguíamos intentando a ver si alguien nos hacía caso solamente iban y se burlaban de nosotros y ya se iban y nos volvieron a dejar y nosotros seguíamos intentando hasta que se acercaron y empezaron a subirse arriba de nosotros como fingir serlos bueno fingir ser el ataúd y pues no empezar así la verdad yo esperaba una reacción más chida o algo así pero pues solo se reían o algo así bueno algunos sí se subían pero como suena cuando casi no nadie nos dice nada unos tantos llegaron y nos hacían emotes se ponían a bailar con nosotros pero creo que ya entonces de todo eso fue lo único que hacían este nos estuvimos eliminando de varias partidas para que para encontrar a más gente y a ver si nos hacían algo una persona nos dijo que nos iba a grabar que nos pusiéramos ahí hiciéramos el mismo mote fueron varios y fueron varios los que se subieron arriba pero no sé creo que me esperaba algo muy chido pero aquí les voy a dejar como la reacción de todos aunque algunos llegaban a insultar solamente a pair of jeans a shirt or two we didn't practice if we weren't then going back ayer ¿no? pues se a y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!